La orquesta está celebrando sus 10 años de existencia, así que este sábado, 30 de noviembre, a las 20 horas, vamos a estar presentando nuestro concierto en el Cine Teatro de Rawson. A las 20 horas puntual vamos a empezar, y la entrada es a voluntad, quiere decir que cada cual colabora con lo que puede, y si no pueden, igualmente pueden ingresar, porque la idea es compartir la música con... Tiene alrededor de 50 integrantes, entre 6 y 18 años, porque es una orquesta escuela que se dedica a enseñar tanto el aprendizaje del instrumento que elijan, y como del lenguaje musical. Entonces, funcionamos en la Escuela 4 de Rawson, allí damos las clases, tenemos los ensayos, y bueno, realmente el resultado musical es muy muy bueno. Nos gusta abordar diferente repertorio, así que hacemos algo de rock nacional, algo de música de películas, algo de cumbia, algo de música académica, y además vamos a tener invitados, va a estar Laura Luz de Yudisibus, que va a estar cantando, va a estar Rubén Barrera, bailando, y además, como celebramos estos 10 años, invitamos a exintegrantes a que se sumen a nuestro concierto, no importa la edad, porque nuestra orquesta es hasta 18 años, pero no importa la edad de los exintegrantes, se sumaron a tocar con nosotros, y además invitamos al director anterior de la orquesta. Ya con esto cerramos este año, y a partir de marzo del año que viene, retomamos las clases, y las inscripciones son abiertas a cualquier integrante que quiera, entre 6 y 18 años, se pueden sumar. Es una actividad absolutamente gratuita. Se pueden comunicar con nosotros a nuestras redes, ya sea a Instagram o a Facebook, nos encuentran como arrobaorquestarawson.